Hola, buenos días. Hoy es viernes 23 de abril con las noticias. Iniciamos el día, pero antes veamos los titulares. El Ministerio Público pide un año de prisión contra el coronel Mariñez Lora. Policía Nacional desmantela una fábrica de alcohol que operaba de manera clandestina en el municipio de Guerra. Salud Pública anuncia que proceso de vacunación iniciará a partir de los 65 años. Iniciamos con el Ministerio Público que solicitó un año de prisión como coerción al coronel César Mariñez Lora, superior jerárquico de la patrulla policial que el pasado 30 de marzo mató a una pareja de esposos que transitaba por la autopista Duarte. La policía desmanteló una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas en el paraje Los Pachecos del municipio de Guerra. Incautaron dos tanques de metal con capacidad de 2.000 galones, 20 de 50 galones, 10 garrafones de 250 galones y 15 garrafones de 10 galones. En otro lado, tres personas más murieron ayer en San Francisco de Macorís después de beber de un ron denominado Don Pablo. Las víctimas son Antonio Olivares Rojas, de 64 años, Fernando Peña Bonilla, de 42 y Enrique Reyes Padilla, de 47. Están vendiendo alteradas, si hay una bebida mala que están vendiendo, si hay que beber otro trago de eso, ya es para morir. No pueden beber ese alcohol porque es que está matando a la gente. Me dijo que era Don Pablo. Don Pablo, fue que él dormó. Ya toque de queda por el COVID, vamos a hacer un toque de queda a los comisiones para que purifiquemos esta bebida porque hoy fue él, pero mañana podrá ser otro y otro. Las víctimas son Antonio Olivares Rojas, de 64 años, Fernando Peña Bonilla, de 42 y Enrique Reyes Padilla, de 47. En Santiago se preparan para extender las clases semipresenciales. Onelio Domínguez con los detalles. Las autoridades de educación de esta provincia de Santiago están realizando todos los aprestos para iniciar las clases semipresenciales en otros municipios, ya que se inició en dos municipios de esta provincia de Santiago, en el municipio de Navarrete, Villa Bisonó, y en el municipio de Sabana Iglesia. La directora regional, Marieta Díaz, habló sobre todos estos preparativos. Porque con la primera etapa vimos, evaluamos que estaba en óptima condición el centro y que el nivel de positividad se había mantenido por debajo de 5, entonces entraron los demás grados con el mismo protocolo de manera escalonada, manteniendo un horario, una higiene, las clases virtuales, todo el protocolo aplicado a estos grados. En otros puntos de la provincia prontamente vamos a iniciar. Estamos evaluando el nivel de positividad. Usted sabe que hay una mesa técnica minera en el Ministerio de Salud y estábamos esperando cuáles eran los indicadores después de la Semana Santa. Si se mantiene el nivel de positividad por debajo de 5, vamos a entrar en Tamboril, vamos a entrar en Baitoa, en esas demarcaciones que realmente el Salud Pública nos diga que podemos entrar. Pero en Santiago, todas las escuelas están siendo impactadas para cuando la mesa técnica diga ya estemos en condiciones de entrar realmente. La directora también explicó que estas medidas se vienen tomando por el gran éxito que tuvo las clases semipresenciales en estos dos municipios, tanto en el municipio de Navarrete como el de Sabana Iglesia. Y por esta razón, junto al Ministerio de Salud Pública han decidido extender las clases semipresenciales. Para Telenoticias, Onelio Domínguez. El Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, proclamó reinicio de la vacunación, esta vez a partir de los 65 años de edad. Nosotros hemos ampliado la capacidad en todos los centros de vacunación en todo el territorio nacional y por eso tenemos unas noticias muy importantes y positivas para seguir avanzando en la lucha contra el COVID-19 todos juntos. Vamos a comenzar a estimular a que a partir de ahora, los que tengan más de 65 años, pues entonces se pueden comenzar a vacunar a los centros de vacunación, dado que muchos han ido a los sitios de vacunación con ese borde de edad, como le hemos puesto de hoy. La vicepresidenta declaró que el gobierno no se detendrá hasta lograr la meta de inocular a la totalidad de la población. El Ministerio Público solicitó un año de prisión como coerción al coroner César Maríñez Lora, superior jerárquico de la patrulla policial. El pasado 30 de marzo mató a una pareja de esposos que transitaba por la autopista Duarte. Mediante la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, el órgano de persecución solicitó que se imponga al oficial un año de prisión preventiva y que declare el proceso de tramitación compleja por su vinculación a la muerte de los pastores Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer. El Ministerio Público está haciendo un trabajo arduo y serio para esclarecer el hecho que dio al traste con la muerte de la pareja de esposos. ¿Por qué el Ministerio Público está pidiendo un año de prisión contra el oficial? Bien, por la gravedad de los hechos, la posible pena imponer, por eso estamos pidiendo un año de prisión preventiva. El órgano de justicia destaca que en el transcurso de la investigación han encontrado elementos de pruebas que comprometen la responsabilidad penal del oficial sobre los hechos que provocaron la muerte a Muñoz Marte, de 32 años, y a su esposo Díaz Ferrer, de 35 años de edad, así como heridas a Claudio Ramírez Lamais, de 29 años. El arma tipo fusil M16, usada en la escena del crimen, está asignada al coronel Marínez. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Villa Altagracia y la madre de un joven asesinado presuntamente por órdenes de coronel Marínez esperan que salgan a la luz los crímenes cometidos por agentes policiales de la localidad. Que se investigue todas aquellas cosas que hayan podido ocurrir, porque lo más importante es la vida. Y en este momento lo que se necesita es que sean los responsables que paguen por este hecho. Porque es justicia que quiero, porque aquí en Villa Altagracia se abusa mucho, mucho abuso, y quiero justicia. Por el caso del Ministerio Público, ya obtuvo un año de prisión preventiva contra Victorio Reyes Navarro, segundo teniente, Domingo Perdomo Reyes, sargento, así como los cabos Norquiz Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos de los Razos, Antony Castro Pérez y Samuel Ogando Solís, integrantes de la patrulla actuante. Para Telenoticias, Roberto Brito. Así finalizamos las noticias, quédese con nosotros. Viene el contenido fuerte del día, pasamos ahora con Edith Febles. Edith, buenos días. Muy buenos días, Junior. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Bueno, muy bien. Así que te deseo que pases un feliz fin de semana. Igual para usted. Aquí contigo nos estaremos reencontrando el próximo lunes, pero por hoy a nosotros nos queda toda la jornada. Así que muchísimas gracias a la gente que está a esta hora en sintonía. Buen amanecer. Muy buenos días para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañen. Saludamos a la gente que está en el país y que nos ve a través de Telesistema. Y por supuesto a toda la gente que sale de sus casas y que se mueve a cualquier punto. Y sigue en sintonía porque recuerden que estamos en nuestras propias redes sociales. El día RD, ahí nos encuentra, o poniendo viendo el día RD, puede comentar los contenidos que tenemos. Hoy tenemos un programa muy especial. En un momentito conecto con Uchi Lora, que ya está listo en un momento estar acá junto a ustedes, y también con Carolina Santana. Pero bueno, en el día de hoy, como les decía, vamos a conversar con el ministro de Salud Pública. Con él vamos a hablar muchos temas. La gente está muy pendiente del proceso de vacunación. Según lo que tengo entendido, en el día de ayer ya se participaba en algunos puntos de vacunación que se podían vacunar personas de hasta 60 años, o sea, todos los de 60 años en adelante. Aunque se había dicho 68 en un primer momento, después 65 hasta 60. Bueno, vamos a precisar todo hoy con el ministro de Salud, que como les digo, va a estar en este programa. Y también vamos a conversar con José María Cabral, director de cine. José María Cabral tiene una película reciente que ha dado mucho de qué hablar. Así que va a estar aquí con Danza, el abogado. Oigan eso. Así que atención, Danza va a estar aquí en este programa en el día de hoy. Ambos estarán en vivo, así que ya ustedes lo saben. Y tenemos muchas cosas más que compartir. Quisiera comenzar la jornada del día de hoy mirando un poco las hospitalizaciones que tenemos. Hay preocupación. Yo debo decir, sí hay un incremento en términos porcentuales en ocupación hospitalaria. Es verdad que hay ahora más personas contagiadas que hace una semana o dos. Tenemos una curva que va subiendo lentamente y eso se puede ver. Lo que siempre hay que cuidar es que esas curvas no suban y se pongan como está Perú ahora. O como está en otros países. Es poquito a poquito. Por lo tanto, tomar medidas ahora, evitarlos juntas es crucial porque hay mucha gente que está resultando contagiada. Las unidades de intensivos que estaban vacías y las de hospitalización tienen un ligero incremento. Yo les voy a mostrar un momentito la gráfica, pero quiero hacerlo acompañada de Uchilora, que ya está aquí. Muy buenos días, Uchilora. ¿Cómo le amanece a usted en este viernes? Muy bien. Gracias a Dios, Ely. Buenos días a todos. Gracias a todos los que se comunican con nosotros a través del Canal 11 en todo el territorio dominicano. Y a través del Día R.D. en YouTube, desde cualquier lugar del mundo, es para nosotros un placer, un privilegio y una alegría trabajar para ustedes como lo hacemos cada día. Bueno, hay una triste noticia hoy, Edith. Así es. El fallecimiento del maestro Julio de Wynn, gran músico también, abogado, dominicano. Falleció a los 85 años de edad en el que de ayer. Él fue miembro y director de la Orquesta Sinfónica Nacional durante 46 años. Pianista, violinista, también tocó flauta, tocó órgano, acordeón. Y, como dije, fue además abogado también, profesor del Conservatorio Nacional de Música. Y fue en el 2013, fue declarado Gloria de la Música Sinfónica Dominicana. De manera que se nos ha ido un gran, gran, gran artista de la música. Y, claro, interpretaba música clásica y le enseñaba también, fue profesor, ya lo señalamos, del Conservatorio Nacional de Música. Pero a él le gustaba también la música popular. El costumbre, lo hizo costumbre desde que era un muchacho en su natal San Pedro de Macorís, donde gustaba darle serenatas a las muchachas con música popular. De manera que todo un personaje, nuestras condolencias a sus familiares y a todo el arte dominicano, porque se ha perdido un gran mundo. El maestro Julio de Wynn. Bueno, sí, un abrazo a su familia, nuestras condolencias y a todos los que participaron con él en largos años de trabajo, que llegan a ser también como familia, mucha gente manifestando su dolor y su pena en las redes sociales, veíamos ayer. Uchulora, le comentaba a la gente que tenemos un incremento en el uso de camas de hospitalización. Hubo un momento en que estábamos en 13% y demás. Pero es importante hacer una salvedad. Las clínicas privadas e incluso el sector público adaptan las camas conforme está la situación. Aquí hay clínicas privadas que llegaron a tener 30 camas de hospitalización habilitadas para pacientes de COVID-19 y hoy tienen 10 o tienen 8. Entonces, si nosotros decimos, wow, se llenaron las unidades de intensivo y se llenaron las camas de hospitalización, es verdad que están llenas en términos porcentuales, pero es mucho menos el número de camas que la que hemos tenido a lo largo de la pandemia en diferentes momentos. ¿Para qué sirve decirlo? Eso sí, bueno, para que las autoridades se pongan en eso y eleven el número de camas tanto en los hospitales como en las clínicas privadas para que la gente no comience a pasar trabajo. Porque uno de los problemas serios es cuando usted tiene un paciente que no puede respirar y llega a una clínica y le dicen no hay cama. Eso no puede pasar. Eso no debe pasar. Entonces, eso es importante. Vamos a ver las estadísticas. Aquí tienen ustedes. En el Distrito Nacional, por ejemplo, fíjense ustedes, habilitada el sector público en camas de hospitalización 128, en uso 26, una ocupación de 20%, pero eso es muy poco. Ustedes se dan cuenta. Y en las del sector privado, que es mucho más, 204 camas, 96 en uso. Eso es un 47%, es mucho más que lo que esperamos. Del mismo modo, están las camas, están los ventiladores. Vámonos con la gráfica que es de todo el país. Hay una que incluye esta, COVID en República Dominicana. El sector privado tiene 1,007 camas habilitadas. En camas de hospitalización, en uso, tiene 334 para un 34%. Y el sector público, 1,418, 222 en uso, para un 16%. Esa es hospitalización. Debo verificar, las de intensivo van un poco más. Esta es hospitalización. En un momentito les abunda un poco sobre las de intensivo. Pero bueno, Uchi, básicamente estamos planteando ese incremento. Y uno lo nota por parientes, por amigos, por gente que usted conoce, que tiene o ha tenido COVID. Entonces, guardar la debida distancia. El lavado de mano en su espacio laboral. Eso es importante. La desinfección de las áreas, porque uno se va como confiando. Nosotros hemos sido afortunados, tomando en cuenta que aquí hay sectores donde usted va y la gente no respeta eso. Hay lugares donde la gente se está juntando como si no hubiese COVID. Uchi, Lora. Así mismo es. La verdad es que en el país hemos tenido una baja tasa de muerte, sobre todo. Pero estamos mejor que la mayoría de los países de América Latina en esa materia. Y eso fue parte de una respuesta que le dio el presidente Abinader al gobierno de los Estados Unidos por su medida de decirle a sus ciudadanos que no vayan a la República Dominicana, que es peligroso por el COVID. Les dijo la verdad que Estados Unidos es mucho más peligroso que la República Dominicana. No se lo dijo con esas palabras, obviamente. Fue un poco más suave, pero se lo dijo. Que la República Dominicana es el país de menor tasa de contagio, lo cual no sucede con los Estados Unidos. Estados Unidos es líder mundial en muertes por COVID. Y por mucho. Líder mundial por mucho en cantidad de muertes por COVID. De manera que es cierto, es cierto, que no es verdad que aquí coge más peligro que en sus preocupadices. Pero de todas maneras, eso no puede hacer que nos despidamos. Tenemos varios temas que tratar en relación con el COVID. Y hoy vamos a tener en el programa al ministro de Salud Pública, doctor Rivera. Así que, sobre todo, y desde ahora lo digo, vamos a tratar el tema de la limitación de la PCR, de la prueba para el COVID, que solamente le van a cubrir una al año a cada paciente. Y desde ahora podemos ir diciendo, Edith, que la gran preocupación es cuántos casos se van a quedar ocultos. Porque cuando le dé a una persona pobre, no va a poder, bueno, que son los más, ¿verdad? ¿Cómo va a sacar cuatro mil y pico de pesos para hacerse una prueba? Y a las personas que les da el COVID, se tienen que hacer más de una prueba, porque después del tratamiento tienen que comprobar si ya no lo tienen o si lo siguen teniendo. En fin, eso es una medida a todas luces desacertada. ¿Qué te parece? Bueno, sí, Uchi Lora, mire, aquí en este programa lo habíamos dicho muchas veces. República Dominicana tomó unas decisiones increíbles en medio de la pandemia. Yo incluso conversando con periodistas de otros países, verificando cómo han tratado los diferentes estados el tema del costo de la pandemia. Desde el principio, nuestro país apeló a los recursos de los trabajadores, por ejemplo, en la ARL, tomó un dinero, apeló a recursos excepcionales buscando préstamos y se ha hecho todo para pagar y se reconoce necesario la cobertura mejorada de salud. O sea, la salud ha llevado más, más dinero porque es una pandemia. Sin embargo, durante todo el año de pandemia, las empresas aseguradoras de salud en nuestro país han ganado tres veces lo que ganaban sin pandemia. Y usted se preguntará por qué. Suponga usted que hay un fuego. Se supone que las aseguradoras de fuego pagan por los fuegos. El momento en que hay fuego no están ganando. Ganan todo el tiempo porque usted siempre paga para que cuando ocurra ese fuego, alguien dé la cara por usted. Pero en el sistema de salud de nuestro país, la cara no la dan las ARS. Ni siquiera se ha hecho un intento de que las ARS o de las empresas que se representan, digamos, todo el capital que la gente pone para asegurar su salud, tengan algún tipo de responsabilidad. Este es un estado profundamente que beneficia al sector privado en materia de salud. Y yo lo que veo es que la salud estatal, la salud pública, cada día tiene un signo más de privatizarse, de que lo que te quede sea el ámbito privado o la gestión personal. Porque decir que una persona, por ejemplo, tiene que gestionar su propia prueba es una gestión personal. Yo no sé en qué momento, por ejemplo, cambió el postulado de la Organización Mundial de la Salud que decía pruebas, pruebas, pruebas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dominicana? Coge el dinero, paga todo lo que tiene que ver con pandemia, paga las pruebas. De modo que nos endeudamos. Usted recordará aquel temor que hubo cuando las ARS dijeron, nosotros no cubrimos más. No cubrimos más ni hospitalización y no cubrimos más cuidados intensivos. Esa información la dimos nosotros aquí, la di yo, y la dimos también en nuestras redes. Y las ARS admitieron que efectivamente ya no iban a darle más servicio a nadie. ¿Por qué las ARS hacían eso? Bueno, porque el Estado no le estaba pagando. Se debían casi 5 mil millones en pruebas PCR. Pero, ¿qué es lo que pasa con la PCR? El país decidió pagar las PCR desde el principio de la pandemia y hasta ahora se mantienen al mismo costo del principio. Cuando no había pruebas PCR en el mundo, había un costo privilegiado, pero se siguió pagando. Hay países que han determinado que las pruebas, y aquí se acepta la prueba de antígenos, es eficaz. ¿Por qué no ponemos la prueba de antígenos? Y se le aplica un poco más amplio a la gente, a la población. Pero, además, ¿por qué no se sientan en una mesa con las empresas que han sido beneficiarias más de tres veces de las ganancias? Para que se ponga algo. O sea, eso no es, porque evidentemente eso no está en el plan básico. En decir, en esa cartilla de derechos que tienes por una ARS porque el virus del COVID no existía. Entonces, nosotros, como que todo tiene que estar asentado. No, pero lo que se supone de la seguridad social es que lo que se limita es lo que se pone. Es decir, todas las otras enfermedades te la cubren, pero tú tienes. Si te da cáncer, tienes hasta un millón por episodio por año. Tienes esto. Tú puedes tener para un determinado tipo de enfermedad que te la describe, pero las demás, el ser humano se enferma y el ser humano se le cubre. Podemos entender que la pandemia no era parte y que la pandemia cuesta mucho, pero un esfuerzo gubernamental dirigido a que las empresas que cubren salud entiendan por qué ganaron tanto las herencias. Bueno, porque la gente dejó de ir a los hospitales y eso lo vamos a pagar también. Vamos a pagar las consecuencias de la limitación de servicios de salud como le estamos pagando con la dicteria. Y se podría pagar con otras enfermedades si no se estimula que la gente vaya y que vacune a sus hijos, que las personas mayores se atiendan, que las personas que tienen comorbilidades se puedan atender, que no abandonen su consulta, porque eso fue lo que pasó. Nadie contaba con eso. Se quedaron vacíos y de repente no tenía costo para las empresas que aseguran nuestra salud. De modo que esta decisión yo esperaba, al menos, que se dijera, bueno, vamos a negociar el costo. Vamos a negociar con las ARS, porque a fin de cuentas hay un Consejo Nacional de la Seguridad Social. Vamos a negociar cuáles son los beneficios. Pero esto pone sobre el hombro de la gente y sobre todo en el hombro de la gente más pobre la posibilidad de hacerse un diagnóstico después que se hace una prueba. Yo de verdad no entiendo ese criterio. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener un subregistro tremendo. La gente se va a tratar como se ha tratado cuando no había posibilidad de hacerse prueba. La gente no va y el médico lo trata. Mucha gente se queda en su casa. Mucha gente con COVID va a trabajar, porque encima de eso hay empresarios que lo botan del trabajo. Yo no sé. Hoy es un buen día para hablar no solo de ese punto, sino de otros más que atañen a la salud de este pueblo. Pero para contribuir a lo que dices y para que muchas personas entiendan de qué se trata, ¿qué es lo que hace un seguro? Por ejemplo, si usted compra un carro y le saca un seguro total y el carro se quema y queda totalmente destruido, a usted le tiene que dar el dinero que vale ese carro. ¿Verdad? Que valía antes de quemarse. Y usted dirá, ah, pero qué buen negocio para el asegurado, porque le devolvieron su carro completo y lo que pagó quizá fueron dos meses, nada más del seguro. Bueno, lo que pasa es que no a todo el mundo se le quemó el carro. Entonces, si hay un millón de personas en ese seguro, se le quemó el carro a uno o a tres, digamos. Y con esos tres el seguro pierde, pero gana con los otros 999.997 asegurados que no se le quemó el carro, ni se le destruyó. Entonces, en la salud es la misma cosa. Es una barbaridad que a una gente le digan, bueno, si usted tiene cáncer, lo siento mucho, pero es que el seguro suyo no va a llegar hasta tanto. No, lo que pasa es que la mayoría de la gente no se enferma, o al menos, aunque se enferme, no va a buscar que le curan. Por eso es negocio. Es por eso, porque si no, ellos no hicieran ese negocio. Es porque si uno paga mil pesos y su enfermedad cuesta un millón, el seguro no pierde, porque hay millones que no gastan un peso. Eso es todo. Siempre ganan, nunca pierden. Entonces, es una barbaridad que le digan a una persona, no, lo siento, tienes cáncer. Ay, no, pero es que el seguro no llega ahí. Claro que llega. Claro que ya las ganancias dan para eso y para mucho más. Entonces, el Estado tiene que regular las relaciones entre aseguradores y regulados. Y no a favor de los aseguradores. Sino a favor de los asegurados, porque con eso no pierden los aseguradores. Y a los asegurados hay que garantizarles la atención médica que necesiten. Usted tiene un accidente grande, usted le va a salir caro en costos médicos. Pero lo que pasa es que hay millones que no gastan un centavo. Y eso es el aspecto solidario de un seguro. Entonces, un seguro de salud es algo muy delicado, porque es la salud del pueblo, es la vida del pueblo, es la vida de cada uno de los ciudadanos. De cada uno de los que viven en su país. Así que, como que se necesita algo más. También se suele confundir a mucha gente. Por ejemplo, ese asunto de que le devuelvan el 30% de los fondos a la gente, pero de su propio dinero. Qué raro que el que propone eso no dice, tienen que aumentar el dinero que se le deposita para su retiro a los trabajadores, porque este es el único caso en que los administradores del dinero ganan más que los dueños del dinero. Los dueños del dinero son los trabajadores. Entonces. Pero fíjate que no se no se plantea. O sea, vamos a legislar para que los administradores del dinero no puedan ganar más que los dueños del dinero, que son los trabajadores. No, eso no lo plantea. ¿Y qué mejor si un legislador plantea eso? No que le devuelvan el 30%, pero ese es el mismo dinero de ellos. Es para que tengan menos dinero el día que no puedan trabajar más. Y se los llevan, ustedes saben quién. Entonces, ¿a la gente se le engaña? Óyeme, de manera indolente. Dime. Sí, no, solo decirle que eso que usted señala, de que el administrador gana más que el dueño. Para que la gente tenga una idea, en los primeros 10 meses del año 2020, el año de la pandemia, las ARS ganaron más que en todo el año 2018 juntos. 3.999 millones. Y en el año 2018, en todo el año, fueron 2.759. Ese monto que estoy diciendo es los primeros meses, que todavía fue más alto. Yo lo di aquí, no lo tengo a mano ahora, pero es más alto. Entonces, evidentemente, hay un fallo, algo falla, y es la concepción que tiene el Estado Dominicano de la salud. La salud, por eso, ustedes ven que las clínicas privadas tienen capacidades que el sector público no tiene. Ustedes ven que las camas de hospitalización, las camas de cuidados intensivos, son más en clínicas privadas que en el sector público. Ustedes ven que en Santiago es el sector privado. Ustedes ven que en el Distrito Nacional es el sector privado. Y ustedes ven que hay gente que cuando usted le habla de salud, piensa en clínicas. Entonces, también es verificar qué pensamos nosotros de la salud estatal. ¿Qué pensamos? Si hay una cosa que ha planteado en el mundo entero la necesidad es de que los estados, ese servicio que es un derecho constitucional de sus ciudadanos, vaya y se encamine a mayores garantías. A mayores garantías. Porque cuando las ARS determinaron que no le estaban pagando las pruebas, que le debían dinero por los internamientos y los intensivos, usted sabe lo que hicieron. Que paralizaron los servicios. Y aquí hubo gente que la sacaron de intensivos. Porque la razón por la que yo me enteré fue por un paciente que sacaron de un intensivo porque el seguro se le había agotado. Pero su familia no le interesaba que lo dijeran. Y me enteré por un médico que dijo, esto no puede ser. Y dijo, mira Edith, me llamó esa noche y entonces cuando comienzas a averiguar y hablas con la ARS, sí, efectivamente, hay una situación. ¿Por qué no lo han pagado? Entonces, eso se traduce en problemas para la gente. Y la gente aquí, sobre todo la clase media, la gente que incide, la gente que hace opinión pública, los políticos, tienen sus problemas de salud supuestamente resueltos. Cuando llegó la pandemia, que cerraron los aeropuertos, que las clínicas no querían recibir pacientes, había gente de cierto nivel económico que se resistía a ir a los hospitales públicos, porque eso es un almacén de pobres. Entonces, hoy vamos a hablar de la salud pública y de la idea que hay de la salud pública en República Dominicana. Y tenemos otros temas, evidentemente. Le decía Uchi Lora que aquí en estos estudios estará el director de cine, Juan María Cabral, y también tendremos a Násela, vamos a hablar sobre su película, que ha sido mucha noticia. Y tenemos otras informaciones que compartir con ustedes. ¿Le parece si nos vamos a la pausa y seguimos cuando regresemos? Hacemos la pausa y regresamos con mucho contenido más.